Que tal amigos, aquí haciendo las pruebas de esta nueva maquinita que nos llegó Es la Orange Pum, que es de la misma de Laston Microalambre y electrodo, pero es microalambre solo sin gas Y este, también tiene el Tic Leaf Ahorita le vamos a hacer las pruebas con electrodo Con electrodo 6013 de 3.32 Vamos a probar a 50 Amperes, a ver que tal jala Y pues ahí, ahí van viendo a ver que tal, que tal solda Pues si, si jala muy bien, de hecho ahí ya se estaba perforando Ya estaba perforando, acá se, es que se enfrente Está con electrodo 6013 de 3.32 A 50 Amperes Y vamos a probarlo con el 7018 de un octavo Como pueden ver, 7018 7018 de un octavo, esta yo creo que le vamos a subir a 100 A ver que tal, que tal jala con 100 Amperes Están 100 Amperes 7018 de un octavo Vamos a probarlo mal Vamos a probarlo muy bien Está perforo ya aquí 7018 de un octavo está conectada a corriente 110, o sea la normal de casa y este a 100 amperes esta maquinta le da 140 esta todavía le falta ahorita ahorita la vamos a checar con microalambre que sea corto que sea corto que sea corto